Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy toca de nuevo un haul, lo siento, lo sé, pero esta vez de ropa de la web Zafool, que me escribieron para mandarme algunas cositas, así que las elegí me llegaron hace unos días y están todas aquí sin abrir, así que las voy a ir abriendo voy a ir compartiendo con ustedes mis primeras impresiones y luego me lo pruebo todo a ver si he acertado con las tallas, si no, si el producto era igual que el que aparecía en la web bueno, pues todas esas cosas y empiezo ya porque tengo mucho que enseñarles bueno, y decirles que esta web es una web de ropa china con la que yo había colaborado anteriormente en mi blog pero que esta vez me escribieron para colaborar en un vídeo de YouTube, así que nada, que yo como sabía que la calidad de las prendas estaba más o menos bien y el envío era más o menos rápido, pues decidí aceptar y ahora vamos a ver si realmente lo que he elegido, pues cumple mis expectativas o no decirles que viene cada prenda embolsada en una bolsita de este tipo que esta bolsa viene genial, o al menos yo en verano las utilizo muchísimo para poner los bikinis mojados y casi todo lo que he pedido son vestidos porque creo que a la hora de acertar con las tallas es lo más fácil ya que los pantalones pues pueden quedar estrechos de cadera, de cintura, el largo, no sé creo que blusas y vestidos o chaquetas y abrigos, pero que no es la época hasta del año para eso es lo más adecuado para pedir en estas webs y por supuesto complementos bueno, lo primero que me pedí fue este vestido rojo, que ya saben que me encanta el color rojo con florecitas blancas, tiene un corte en la cintura y el escote trasero es tal que así con unos tirantes, esto es así como con un escote nube y este de aquí pues creo que se ata al cuello sí creo que este es para atar al cuello, pero bueno, no sé cómo lo veo de talla, es una talla L y me lo voy a probar para ver cómo queda el vestido rojo que como les digo está, marca la cintura, tiene estos tirantes lo que pasa es que estos no me emocionan demasiado y tal vez se los quite pero bueno, la tela no está mal, es bastante cortito, eso sí queda bastante por encima de la rodilla y bueno, no está nada mal me ha gustado bastante y no está mal la verdad o sea que con este por lo menos he acertado continúo con otro vestido en esta ocasión es un vestido como ven se intuye ya ahí de mi color favorito que es el verde, es de cuadritos bichí sí decirles que en estas webs las tallas suelen ser bastante pequeñas por eso casi todo lo que he pedido creo que ha sido una L o M o algo así esto es una talla M y siempre, siempre, siempre para comprar en estas webs chinas fijarse en cada prenda en el cuadro de medidas no en general, sino en cada prenda porque cada prenda tiene sus medidas propias este también es un vestidito de tirante, bastante fresquito no viene muy muy arrugado y la gracia que tiene aparte de los cuadros verdes que me encantan es que tiene un volantito en la parte de abajo la calidad de esta no me gusta tanto como el anterior pero bueno, vamos a ver qué tal queda puesto y se los enseño me encantaba porque es verde y es mi color favorito y la verdad es que queda muy bien este es el más ceñido de todos, el que queda más apretadito así que seguramente optaré por ponérmelo pues con deportivas blancas o, sí, blancas, básicamente o sandalía plana para que no parezca tan cortito y me gusta mucho como queda, el escote no es muy pronunciado y bueno, me gusta bastante de momento, vamos bien continúo ahora con una blusita que ya saben que se utiliza mucho este estilo bojo de cara a la primavera y el verano, así como un florecita, estampado y yo pues pedí esta blusita con rayita gris y blanca y bordados en la manga la manga no es larga del todo yo creo que quedará justo por la muñeca o tres cuartos y la gracia que tiene es que tiene aquí una abertura en la parte trasera, no muy muy grande pero que quedará así como abiertita y la idea era pues para llevarla con shorts y con un estilo así un poquito más informal de esta también pedí la talla L y aunque la veo amplia no importa porque este estilo de blusas pues eso es lo que o sea, tienen que quedar así holgaditas y bastante separadas del cuerpo así que voy a ver cómo queda y les digo y este es el blusón así como más rollo bojo que tiene la manga bordada y luego la abertura que le dije en la espalda y no queda tan grande como parecía en mano o sea, queda el rollo que tiene que quedar así amplio y cómodo y este me encanta también la verdad la calidad de la tela está muy bien es algodoncito y vamos, yo creo que este ya lo estreno mañana directamente si no me equivoco lo que acabo de coger creo que es un mono sí, efectivamente es un mono en tono caldera que este tono se utiliza se lleva muchísimo esta temporada y la tela es bastante gruesita este no sé si lo estoy viendo un pelín grande bueno, les enseño, ¿vale? es un mono de tirantes con el escote así cruzadito tiene como el corte debajo del pecho y luego es la pata larga y anchita así tipo culot aunque lo estoy viendo bastante grandito que con la misma a mí me queda grande de este pedí una talla creo que L también una talla a ver creo que no esto es una talla M y bueno, lo veo un poquito grande en mano pero vamos a probarlo para ver cómo queda decirles también que todos los enlaces a todas las prendas las tienen en las cajitas de información ahí pondré la descripción y el enlace directo a la prenda así que voy a probarlo que tengo curiosidad para ver cómo queda este mono este es el mono en color caldera con la rayita beige en vertical este tipo de rayas en vertical estiliza muchísimo lo que pasa es que la tela así que este yo creo que va a ser el que más arruga me ha quedado bien de largo con tacón, claro, eso sí con plano pues tal vez yo creo que también y este la verdad es que he acertado con la talla así que muy contenta con este cuando lo planche y ya le meto un cinto accesorios que le vayan mejor pues creo que este va a ser una prenda que van a ver mucho en mi Instagram durante este verano y este es un vestido que me encantó en la web pero es el con el que más he arreglado a la hora de que me quedara bien o mal porque tiene un escote un poquito pronunciado es un color muy claro que no sabía si me iba a transparentar mucho o no y bueno, por lo que estoy viendo sí va a ser bastante transparente pero bueno en el peor de los casos lo puedo utilizar para ir a la playa también tiene el escote un poquito cruzado también tiene el corte debajo del pecho y tiene la falda así como cerrada es tipo pareo y tiene un largo midi me encantó el color este de azul bebé combinado con blanco me parece un color súper fresquito que estando un poquito morena ya te favorece muchísimo y nada a ver cómo queda porque detalla creo que va a quedar bien pero tal vez se transparente un poquito así que me lo voy a probar y les cuento qué tal queda lo voy a tener que también arreglar para que no se me abra tanto el escote pero bien no transparenta tanto como pensaba que iba a transparentarse en mano la tela también es un poquito arrugoncilla pero la verdad es que es de los más bonitos no sé me gusta un montón la forma que tiene y exceptuando el escote que es que se abre todo le tengo que poner aquí un clip o algo para que no se abra tanto la verdad es que mejor de lo que pensaba cuando lo saqué del paquete y me quedan dos prendas de ropa que es otro vestido también de cuadrito pero esta vez de cuadro bichilla submarino que tiene en el escote pues unos botones también es de tirantes ya saben que vivo en Canarias y aquí hace bastante calor ahora está bastante entrado ya casi el otoño así que estos son los tipos de prendas que más utilizo este es un tejido más de algodón me gusta mucho la calidad que tiene los tirantes además son regulables lo cual pues es estupendo y es cortito también y la talla es la talla este era la talla M ya le digo todo todo guiándome por la guía de tallas que viene en cada prenda así que voy a probármelo a ver que tal queda yo creo que la calidad es el que más me gusta ya que creo que es 100% algodón es un algodón muy fresquito pero me queda bastante grande en la parte superior lo voy a tener que meter por los lados y recortarle un poco el tirante pero bueno en el arco está bastante bien el detalle de los botones que por cierto no me he terminado de aprovechar me gustan bastante y bueno este me ha quedado un pelín grande una talla menos a lo mejor me hubiera quedado estrecha y de prendas acabo con otro vestido que me pareció precioso al menos en la foto me gusta mucho la calidad que tiene miren que está un cuadro más bonito de rayas pero como con unos colores así que no se suelen ver bastante combinados es azul marino con otra rayita en color caldera beige y negro yo soy de esas personas raras que les gusta combinar el azul marino y el negro y también es de tirante es un poco más subidito de escote o sea el escote queda como más más alto tiene aquí un tirantito y es de largo midi en la parte de abajo pues las rayas cambian de dirección es súper transparente así que este creo que me lo voy a tener que poner con algo debajo porque no sé si lo aprecian pero es bastante transparente eso sí la tela es muy finita tiene bastante caída y el largo es midi creo que se los he dicho ya y este pedí una talla L voy a probármelo a ver qué tal queda ya les dije que este era de mis favoritos que me había encantado en la web y efectivamente es el que más me gusta me ha quedado perfecto el tejido es muy muy suave no transparenta nada una vez que lo tenemos puesto tiene una caída preciosa la combinación de colores me encanta y vamos esta va a ser otra de las prendas que no voy a parar de usar este verano es que no tengo que hacerlo en ningún arreglo y es súper cómodo no sé este me ha encantado no sé déjenme en los comentarios sus impresiones ¿vale? y cualquier pregunta que tengan sobre este tipo de webs nada que estoy muy contenta con esta compra me encanta y he acabado yo con la ropa y les enseño un par de complementos que pedí también ya saben que este año es tendencia total el tema de los pendientes así como muy largo llamativo vistoso entonces pedí un par de ellos y se los voy a enseñar bueno los primeros que pedí fueron estos amarillitos que la verdad es que no tengo ningún pendiente en color amarillo y un color que me gusta muchísimo de cara para el verano y yo no tengo problema porque no me hacen alergia no soy alérgica al níquel ni a nada de estos metales y son estos amarillos con el aquí un detallito en azul sí y una piedrita un poquito más brillante no sé tienen un tamaño creo que perfecto para combinar simplemente con una camiseta blanca o una blusa como la que llevo ahora que por cierto es de sal pues creo que quedan muy bien luego pedí estos que me pareció una combinación muy original la del uy que se le ha caído la tranca ahora lo recojo una combinación muy original de colores como son el rojo y el rosa lo que pasa es que están un poquito hay un poquito compactos de venir en el paquete pero bueno ya los arreglaré y traen un pomponcito rojo y dos rosas en diferentes tonalidades me parece súper bonito también creo que le da mucha alegría pues a cualquier look así como discreto que le da el toque ahí como más menos discreto y que no sé me gustaron muchísimo y me quedan dos estos también de pompones que bien cada uno viene así en su paquetito súper bien protegido estos por ejemplo se me van cayendo todas las trancas no sé por qué estos por ejemplo son también de pompón y miren qué monos en color crudo que esto es súper combinable por ejemplo con el mono teja con la rayita en este color pues son granditos pero a la vez discretos entonces creo que pueden quedar muy monos también y el tamaño es perfecto la verdad es que el tamaño es tal cual me lo imaginaba y estos sí que son un poquito menos discretos son rojos brillantes o sea lo menos discreto que se pueden imaginar son estos y están un poquito ay Dios vinieron rotos no lo puedo creer a ver están como un poquito pegados vienen literalmente pegados o sea pegados venían pegados uno a otro este es que esto como que es de plástico y se está no sé está como derretido pues miren que me encantaban estos son rojos así para la noche con un poquito más de brilli brilli unos aretes en piedritas rojas y quedar que dan monos la verdad lo que no sé cuánto aguantarán estos porque les digo que son como blanditos o sea estas piedritas que ustedes ven son como flopling ¿saben? lo que les digo que las aprieto y son blanditas no son duras y rígidas no sé vamos me las pondré y que duren lo que duraron esto es tal vez lo que es menos calidad encontrado que tienen pero todo lo demás la verdad es que me ha gustado muchísimo y y nada que espero que ustedes también espero que les haya gustado este haul no sé si han pedido alguna vez en este tipo de tienda yo la verdad es que esta la recomiendo por la calidad de las prendas no está nada mal eso sí arricarse con las tallas pues es eso mirar bien la guía de tallas y y como siempre tal vez ante la duda pedir una talla de más que tiene arreglo que una talla de menos en la que no viene tela que puedas volver a arreglar así que siempre les recomiendo pedir una talla más que va a valer un poquito holgada o hacerle un arreglito a unos tirantes o a una cintura y que te lo puedas poner al menos y la verdad es que los precios me ven muchísimo la pena así que nada espero que les haya gustado el vídeo de hoy que le den a like que lo compartan si les apetece y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo gracias por verme un besito como siempre les digo gigantesco adiós chau ¡Gracias!